Se denomina insuficiencia cardíaca a la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre al cuerpo. Cuando se sospecha que existe un problema cardíaco, como una insuficiencia cardíaca, es posible que su médico le pida una prueba de la fracción de eyección del corazón, es decir, de su capacidad para contraerse lo suficiente y bombear sangre al cuerpo. La fracción de eyección compara la cantidad de sangre que hay dentro del corazón con la cantidad de sangre que es expulsada del corazón. El porcentaje bombeado es la fracción de eyección del corazón. Cuando la fracción de eyección del corazón está en niveles normales, entre el 50 y el 70 por ciento de la sangre es expulsada del corazón durante cada contracción. Con una fracción de eyección normal, su organismo dispone del riego sanguíneo necesario para realizar sus actividades habituales. Una fracción de eyección límite significa que el corazón expulsa un poco menos de la mitad del volumen de sangre del corazón. En caso de fracción de eyección límite, se pueden notar síntomas como la falta de aire durante las actividades habituales, ya que la sangre rica en oxígeno no se bombea adecuadamente al organismo. La fracción de eyección reducida ocurre cuando el corazón expulsa aproximadamente el 40 por ciento o menos de la sangre. Con una fracción de eyección reducida, los síntomas se hacen notorios y pueden aparecer incluso durante el reposo. Realizar actividades normales resulta más complicado. La buena noticia es que muchas personas logran mejorar su fracción de eyección y reducir los síntomas con los cuidados y el tratamiento apropiados. Hable con su médico sobre sus opciones y en caso de que le hayan diagnosticado insuficiencia cardíaca, el seguimiento de sus síntomas puede ser una parte importante de una vida más larga y saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.